Aclaro que lo de los cuatro gráficos... no. ¿Y por qué lo pensaste eso? ¿Quién fue el que se vio? ¿Quién fue al que le dijeron lo que decía en el vídeo? Bueno, da igual. Que ya sabéis que son cuatro. Lo de las referencias exactamente igual, esos son enlaces. Y lo de objetivos motores, poner las preguntas esas, pues no sé hasta qué punto es mejor poner directamente el objetivo. Y venga, vamos a empezar. Creo que a este también habréis jugado casi todos, ¿no? Simón dice. ¿Os suena o no? ¿Cómo? Ah, vale, Simon Says, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, somos Manu, Fran y Pablo, vamos a un poco que me refiere sin noticias, pues si alguno realmente me ha juzgado, obviamente hay una persona que hace como me mire, le habla al resto de alumnos y va a decir unas acciones que se van a tener que hacer o no, dependiendo de si antes ha dicho las frases sin noticias o no. Y el objetivo del juego ha sido equivocarse haciendo la acción y los ganadores tendrán una recompensa. Venga, Simón dice que a partir de allá os caes en la línea del cerro. Simón dice que si yo os voy a ir a la paleta, ¿a quién va a ir a la paleta? Simón dice que a la paleta, si quiere. ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! 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 No se pueden coloco Si vas a poner aquí Si vas a dar la violación Antaglas ¡Gracias que te decidiabas! ¡No te vas a hacer! ¿Qué es? ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! Y nos dicen que coge un objeto del suelo. ¡Que cabrones todos! ¡Pero se han quitado! Nos dicen que nos detalle el suelo. Me queda. ¡No te queda, voy a dar la peli! Me voy a ir 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 a la peli. ¡No te vas a ir a ir a ir a ir a la peli! ¡No te vas a ir a ir a ir a la peli! ¡No te vas a ir a ir a letr supposed to, unanime de sus。 ¡No te vas a jagerar! ¡No te vas a des catcher! ¡Sisto, no te vas a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Bajarlo en la cara! ¡Lima eh! ¡Gracias! ¡Bajarlo en la cara! ¡Bebo! ¡Bravo! ¡Bajarlo en la cara! ¡Bajarlo en la cara! ¡Bajarlo en la cara! ¡Tamante patrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bajarlo en el equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!